Oh, ven, Señor, cuánto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo, cuánto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo, quiero sentarme a tus pies, y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies, y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Oh, Señor, cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo, cuánto más te busco. Quiero sentarme a tus pies, y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Y al encontrarte, yo más te busco, más de ti encuentro. Quiero sentarme a tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, profundo es tu amor. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Quiero sentarme a tus pies, y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Quiero sentarme a tus pies, y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Oh, 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 oh Sentimos tu paso Dios Quiero sentarme Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Sentimos tu paz irresistible Sentimos tu paz irresistible Sentimos tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies Y de tu copa beber Y al recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Profundo es tu amor Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Irresistible Y quiero sentarme a tus pies irresistible Quiero sentarme a tus pies irresistible Y quiero sentarme a tus pies irresistible 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 Y de tu copa beber Y al recostarme sentir tus latidos Y al recostarme sentir tus latidos Profundo es tu amor Profundo es tu amor Difícil de entender Y siento tu paz irresistible Quiero sentarme a tus pies irresistible Quiero conocerte Quiero conocerte Que tu espíritu me viene Tu presencia invada mi corazón Io quiero conocerte Y que tu espíritu me viene Tu presencia invada mi corazón Oh Señor, yo quiero conocerte Que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Yo quiero conocerte Que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Oh Señor, yo quiero conocerte Que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Yo quiero conocerte Que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Oh Señor, yo quiero Yo quiero conocerte Y que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Decláralo, decáralo Oh Señor, yo quiero conocerte Y que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Oh Señor, yo quiero conocerte Te quiero conocer Señor Te quiero conocer Señor Buscamos más de ti oh Padre Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte Y quiero conocerte Y que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Dios, yo quiero conocerte Dios, yo quiero conocerte Dios, yo quiero conocerte Dios, yo quiero conocerte Y que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Oh Señor, oh Señor, oh Señor Oh Señor, que esa sea su oración en esta noche Señor Queremos conocerte Queremos conocerte Queremos conocerte Señor Queremos conocerte Señor Queremos conocerte cada día más Quiero conocerte Que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Yo quiero conocerte Queremos conocerte Y que tu Espíritu me llene Y tu presencia invada en mi corazón Yo quiero conocerte Y que tu Espíritu me llene Tu presencia invada a mi corazón Yo quiero conocerte Y que tu espíritu me llene Y tu presencia invada a mi corazón O llena no Señor O llena no Señor O llena no Señor O llena no Señor Te invitamos Espíritu Santo O llena no Señor O llena no Señor Te invitamos Espíritu Santo O llena no Señor O llena no Señor Te invitamos Espíritu de Dios O llena no Señor O llena no Señor O llena no Señor O llena no Señor Ven y lléname Señor, ven y lléname Señor con tu amor Ven y lléname Señor, ven y lléname Señor Ven y lléname Señor, yo quiero conocerte Y quiero conocerte, que tu Espíritu me llene Y tu presencia invadió mi corazón Quiero conocerte, que tu Espíritu me llene Y tu presencia invadió mi corazón Quiero conocerte, que tu Espíritu me llene Y tu presencia invadió mi corazón Quiero conocerte, que tu Espíritu me llene Y tu presencia invadió mi corazón Oh, oh 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 Gracias por ver el video.